¿Qué es esto? ¿Lanzo? No Soy una vaca cualquiera Uy, lo siento mamá Pero se te mata por la espalda, rata ¡Ey, que pasa menos! Pero bueno, vaya vídeo que os traemos hoy Un super vídeo que os habéis pedido muchísimo Vuelve una sección muy pedida Un escondite Pero va a ser un escondite especial, os lo digo, ¿eh? ¿Por qué? Prepararos para un montón de risas Y mirad lo que nos ha llegado ¡Guau! ¡Ay, guau! ¡Qué pasada! ¡Qué guay! Son los blaster o lanzadores de Fortnite y Nerf ¡Muy pasada! ¡Qué guapo! Ya, papá, pero para esto necesitaremos algo, ¿no, mamá? ¿Os imagináis jugar a Fortnite en la vida real? Escondite de Fortnite en la vida real ¡Yo no lo que he jugado! ¡Clanazo! ¡Eh! Pero nos hace falta una cosa Os vais a reír Ya verás ¿Nos hace falta una cosa? ¿Qué? ¡Una skin! Eh, pero es que... Yo no me la sé ¿Cómo que no te la sabes? Como mucho que nos hagamos unas Pues nos hacemos unas Nos creamos nuestras propias skins ¡Venga! Pues vamos a hacer nuestras propias skins de Fortnite Y queremos que votéis la mejor skin La vi seguramente ¿Entendido? Vale ¡Empezamos! ¡Puf! A ver qué skin me toca Estoy muy nervioso Neno se convierte en... En... Un oso Amoroso Bueno, estoy preparado Mamá, te toca Chapa Bueno Bueno, pues a ver qué me toca a mí Yo me voy a convertir... En... ¡Mamá militar! Os vais a enterar Y el siguiente va a ser... ¡Papa! Bueno A ver lo que me toca a mí Con la suerte que tengo ¡Madre mía! Yo paso todo el Fortnite Y no es lo mío, ¿eh? Uno Dos ¿Qué es esto? ¿Una vaca en serio? ¡Pero qué mala suerte! Bueno Yo creo que... Os voy a ganar igual Venga mía Te toca Tú Te vas a transformar en algo Súper especial Según Ya veas Ponte aquí Ahí toca, ¿vale? Bueno, pues estamos listos, ¿no? Menudo espadrón Oye, papá No seas abusón ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que mi mamá no toca El forrer de su vida Digo yo Por eso lo vamos a escoternos No Vamos a hacer grandes apiados Con estos vasos ¿Un reto? Le vamos a dar un plaster O un lanzador Y tiene que derribarlos Pero yo puedo escoger el lanzador, ¿no? Sí Y el plaster Que me quiera Sí Pero solo para el reto Luego nos va a tocar cualquiera La que encontremos escondida Ya me voy a pedir hasta para el reto ¡Qué pasada de lanzador! Me encanta Voy a derribar todos los vasos, neno ¿Lanzo? No Mamá, esto es muy fácil Apuntas y lanzas Vale Tengo que tirarte los vasos, ¿no? Sí Vale Venga, ya vamos Mamá Mamá, me has dejado flipado Has visto, ¿no? Ya podemos empezar Bueno, nenos Ahora tengo que esconder los blasters Supongo que ya habéis comentado Vuestra skin favorita Y os voy a pedir una cosa más Dejar un pedazo de like Revisar si estáis suscritos Y comentar Vuestro blaster favorito El lanzacohetes El blaster silenciado El francotirador ¿Dónde está? Me falta un blaster El blaster con el que mamá Ha hecho el reto de puntería ¿Dónde está? Ey, Mía Ey, 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 ey Tranquilita Hay que ir a esconderse Y ya nos encontraremos uno, Mía No vale coger uno todavía No vale Nos vamos a ir a esconder, ¿vale, chicos? Vale ¿Estáis todos preparados? Sí Preparados Mía, ¿estás preparada? Ponte tu skin Corre, corre A la de una A la de dos Y a la de tres A esconderse Buah Con esta skin de camusaje Paso desapercibida Yo voy a encontrar a la mía Encima Puedo estar aquí escondida Que esta tiene silenciador ¡Qué pasada! Pues nada A esperar que vengan a buscarme Perdón, Mía y yo metidos de vaca Madre mía Pero he tenido una suerte Que no me veas A ver quién se atreve a entrar ¿Eh? ¡Uh! ¡Un blaster! ¡Qué pasada! ¡Me ha tocado un francotirador! ¡Como en el Fortnite! No aguanto aquí todo el rato Medida Tengo que ir a eliminar a alguien Y así Soy una vaca cualquiera ¡Qué dos! ¡Uf! Yo con esto soy un peligro Pero habrá que ir a buscar a alguien ¡Mamá! ¿Dónde estás? ¡Ey! Papá y mamá Tienen lío Quiero que desde aquí Les puedo dar ¡Ja, ja, ja! ¿Serás paquete? ¿Eh? ¡Ah! Neno Créeme escudo Vendas o algo ¡Sálvame! ¡Neno! ¡Será rata! ¡Me ha lanzado por la espalda! ¡Uy! Lo siento mamá Pero se me mata por la espalda rata No pasa nada Esto es Fortnite Bueno papá Lo siento Otro día jugamos un dúo ¿Vale? ¡Mía! ¿Dónde estás? ¡Mía! ¿Dónde estás? ¡Mirad, mirad! Si os voy sobrado Me da tiempo A echar un bailecito ¡Mía! ¡Mía! ¿Pero dónde vas con eso? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Y la ganadora ha sido... ¡Mía! ¡Olé! ¡Mía! ¡Qué bien! Nos da una paliza, ¿eh? Ya te digo. Yo he flipado con Fortnite en la vida real. Me ha encantado. Y creo que voy a echar más batallas. Y yo también. Y si queréis conseguir alguno de estos blazes o de lanzadores, solo tenéis que ir a la descripción. Y no os olvidéis que es el mejor juguete para estas navidades. ¡Es muy divertido! Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y aportarse bien. ¡Adiós, adiós!